Las modificaciones principales son que salimos del sistema de sorteos y ahora el método de selección es por puntaje. Se abre el juego a otros bancos. Lo bueno es que antes se sigue solamente con el banco hipotecario. La diferencia más importante del nuevo propiedad es que ya no está destinada a la construcción de viviendas, sino a la compra de viviendas nuevas, usadas, porque lo que estamos buscando es que las familias que están alquilando salgan de esa situación de alquiler y que ese dinero que estaban utilizando para pagar la cuota de un crédito hipotecario y sabiendo todos los meses que ese dinero no se pierde, sino que lo están utilizando para pagar la casa donde ya se encuentran viviendo. Y se contemplan variables como, por ejemplo, cantidad de hijos, edad del solicitante, antigüedad en la postulación, la existencia de algún hijo discapacitado en el hogar, la situación de vulnerabilidad de la zona del solicitante. Bueno, distintas variables que nos arrojan un puntaje que nos permiten determinar la necesidad de esa familia. ¿Cuánto debe ganar ese grupo familiar? Está entre dos salarios mínimos vital y móvil a cuatro. Ahora en la actual estamos hablando de 13.600 a 27.200 pesos y con una relación de cuota-ingreso que no puede superar el 25% de ingresos de tu familia. Acá hablamos de cinco pasos. Primer paso, inscribirnos, ver si ingresamos conforme a los puntajes que nos damos del sistema. Después pasamos a la gestión del crédito, donde tenemos que concluir a la entidad bancaria y ver si cumplimos con los requisitos que la entidad bancaria nos exige. A partir de ahí, que hemos cumplido estos tres primeros pasos, que están muy claros en la página de www.propiedad.ances.org. Una vez que cumplimos los tres primeros pasos, tenemos seis meses para buscar la vivienda. Una vivienda nueva, usada, en el mercado, que esté disponible en el mercado. Dentro de esos seis meses tenemos que concluir al banco con la documentación de la vivienda y ahí aparece la bonificación y celebramos la escritura. ¡Gracias!